Mr. Alfredo Jauí, Vice President of Concacaf Central America Mr. Justino Combran, Vice President of Concacaf North America Mr. Zulil Gulati, Membros of Concacaf Executive Family North America Mr. Ariel Alvarado, Membros of Concacaf Executive Family Central America Mr. Rafael Sanjero, Membros of Fismar Executive Family Angel Khan, here comes the cup of the champion of Concacaf This cup of 2011 Thank you And here also come the medals Mr. Jauí, again Mr. Gulati, Ariel Alvarado and Rafael Salguero Ladies and gentlemen, tonight's awards will begin with a special individual performances during the tournament And that's why we are going to get our biggest, biggest cream for the best players Ladies and gentlemen, we are going to give in first term the individual medals Those footballers that have been highlighted during the tournament For that For that For that el premio al Fair Play o Juego Limpio, por favor, le pedimos a Rafael Salguero que se acerque a presentar lo que va a ser el Fair Play Award a la selección de México y su capitán Rafael Martes. Por favor, Rafa, hacia adelante para la foto, un paso adelante para la foto. Thank you very much. Fair Play Award, el premio al Juego Limpio para México y Rafael Martes. The Awards of the Best Goalkeeper of the Tournament, el premio al Mejor Portero del Torneo es para el Hondureño Noel Valladares, un aplauso bien fuerte para Noel Valladares de Honduras como el Mejor Portero del Best Goalkeeper of the Tournament. And now, for the top quarter of the Tournament, el premio al Mejor Torneo del Torneo, que se escuche bien fuerte, el aplauso para Javier, el Chicharito Hernández. Un aplauso bien grande para Javier, el Chicharito Hernández. La foto al goleador de la Copa Oro 2011. No te vayas muy lejos, Chicharito, no te vayas muy lejos, te creo que vienen más. And now, Mr. Justino Compeán, Presidente de la Federación de México, le hace entrega el premio al jugador más valioso del torneo del MVP, que se escuche, Javier, el Chicharito Hernández. Chicharito, what a moment, que momento goleador, el más valioso, campeón y a la Copa Confederaciones. ¿Cómo te sientes? Gracias, Chicharito, un gran torneo, un aplauso bien fuerte. Esto es un un aides, a los salvez a los oficiales del partido de hoy, recibamos al referí Joel Aguilar de El Salvador, al asistente número uno, Héctor Bergara de Canadá. Al asistente número dos, William Walter López, de Guatemala, es el cuarto oficial, y William Torres, de El Salvador, asistente número dos. ¡Por favor, la foto para todos los medios! Ladies and gentlemen, the award ceremony continues with the presentation of the silver medals for the second place of the tournament. Let's hear a big round of applause for USA! Mr. Sunil Gulati, President. El Capitán Carlos Bocanegra. Grat el de Hoxhalla. Don Gón. William Lindsey. Good song. I see him. F comprehend. Power Handmail. ¡Gracias! They deserve a big round of applause! Por favor un fuerte aplauso para la selección de Estados Unidos ¿Están listos? ¿Están listos muchachos? ¡Que se escuchen todo el Rose Bowl! ¡Porque ahí viene el campeón! ¡Hacemos la ola para recibir al campeón de la Copa 1 de 2011 de CONCACAF! ¡Aquí está! ¡La selección de México! ¡Andrés! ¡Juárez Barrera! ¡Castro Giovanni! ¡Aonostro! ¡Linchenigri! ¡Cherín, Jópez! ¡No! ¡Pégeto y el resto de la Selección Nacional de México! ¡Halzino! ¡Calavera! ¡Y el resto! ¡Mexicana de Fútbol, que se escuche! ¡Aquí está el campeón por sexta vez en la historia de la Copa Oro! La copa que todos querían después de 20 y 25 partidos 13 ciudades Y hoy la copa se viste de verde El técnico José Chesco de la Torre Esto del cuerpo técnico de la selección de México La entrega del Copa 1 2018 el capitán Rafa Rafa El capitán Rafael Márquez Ligual de la Copa El capitán Rafael Márquez Ligual de la Copa El capitán Rafael Márquez Ligual de la Copa La Copa 1 Moncaca 2011 Esta selección nacional de México Damos, caballeros Muchísimas gracias Thank you very much I, Fernando Fiore Say tonight, God bless you Que Dios los bendiga y nos vemos En la próxima Copa 1 ¡Gracias! ¡Buenas noches!